La selección de México borró de la cancha a Irlanda y lo venció tres goles a uno para declararse listo rumbo a los partidos eliminatorios ante Honduras y Estados Unidos de la próxima semana. En juego disputado en el MetLife Stadium, Jesús Corona abrió el marcador al minuto 16, Raúl Jiménez colaboró al 25 de penalti y Carlos Vela cerró la cuenta al 54 en duelo donde México lució en todas sus líneas, Stephen Gleason descontó para Irlanda al 76. Además del debut de Rodolfo Cota y Jorge Hernández en el equipo nacional, se dio el regreso de Rafael Márquez quien jugó poco más de 20 minutos y se perfila para estar en los duelos del hexagonal de CONCACAF y en la Copa Confederaciones Rusia 2017. Notimex.